A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos, las recetas de Viachi. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿otro día más? Hoy, martes, ¿verdad? Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada. A ver, cuando uno está a dieta, uno hace ensaladas como para bajar de peso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esta, no les voy a mentir, no es una ensalada así como para bajar de peso, ¿no? Pero sí es una ensalada para deleitarse y para mí se convierte en un plato único y yo a veces le pongo pollito y la verdad es que quedo como una reina. Es una ensalada de papa con salsa a la huancaína. A mí se me ocurrió porque las papas a la huancaína son un plato peruano muy famoso. Las papas a la huancaína son unas papas cocinadas, ¿verdad? Bañadas con esta salsa y le ponen huevo duro picado, le ponen aceitunas, bueno. Eso dependiendo del gusto. También las sirven para picar. Yo estuve en Lima y una chica de Perú, de Lima, nos invitó a su casa y en su casa ella tenía un bowl con salsa a la huancaína y las papitas chiquitas para poder picar y comer, ¿no? Entonces uno cogía la papita y picaba con la salsa a la huancaína. Y la salsa a la huancaína es una salsa deliciosa que tiene muy pocos ingredientes, es muy fácil de hacer y las variantes son casi nulas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de huancaína y o copa? Después se los voy a contar. Pero ahorita déjenme decirles que nos puede llamar y dar sus sugerencias o comentarios al 602-3674. O escribirnos a nuestro correo electrónico recetasdeviachi.com.es También me pueden seguir en Instagram, a mi cuenta, Viachi Márquez, o ver todas mis recetas en mi blog www.viachi.com.es Ya. Bueno, más adelante les vamos a ver los ingredientes. Yo lo que les quiero contar a ustedes es que esta ensalada que yo la voy a hacer es una ensalada inventada por mí, se puede decir, sí, inventada por mí, porque yo decidí que yo iba a poner los ingredientes que yo quería en la ensalada, ¿no? Entonces, ¿qué va bien con...? Me gustaba la combinación de la papa con el choclo para hacer una ensalada, en vez del huevo duro grande, le puse unos huevitos de codorniz y queso de cocina picado. Yo utilizo el queso de cocina, ahora ustedes pueden utilizar otro tipo de queso, que puede ser un queso amarillo, pero de un sabor suave. No de esos amarillos tan intensos, porque esos quesos amarillos más intensos van a opacar el sabor. Aparte, que vamos a ser un poco redundantes, ¿verdad? Porque a esta ensalada que lleva queso, le vamos a poner la salsa de queso, que es la huancaína, es una forma de hacer una salsa de queso. Aquí en la sarté vamos a poner un chorrito de aceite. ¿Ya? Y vamos a coger una espátula para dorar la cebollita. A ver. Yo tengo una señora que trabaja conmigo y que sabe todo de cocina y hemos hecho cuántas veces ella y yo salsa la huancaína. Entonces, cuando estábamos guardando los ingredientes para traerlos acá a la cocina de viachi, yo dije, oiga, este, y dame un poquito de cebollita colorada picada. Entonces me dice, la huancaína no lleva a ser la huancaína. No, porque yo la voy a poner. Le voy a poner porque voy a hacer un, le voy a poner un saborcito diferente, le voy a poner una cebollita. Así que, con permiso, a la salsa huancaína, le vamos a poner una cebollita colorada, pero voy a atender primero el teléfono, a la cual voy a recibir con mi café y a la cual voy a recibir con mucho cariño y le voy a decir salud a la tacunga, que nos están llamando desde la tacunga. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Hola. Sí, hola. ¿Cómo están, niñas? ¿Y aquí? ¿Cómo se llama? Tengo algo. ¿Cómo se llama? Carmen Sánchez. ¿Carmen? Sí. Uy, como yo. ¡Harta, Carmen! Sí. ¡Harta, Carmen! ¿Se han dado cuenta? Me llaman a mí, creo que una Carmen diaria. ¿Ah? Sí, estoy oyendo. Escúchame por el teléfono, Carmen, porque si me escuchas por la televisión, me vas a escuchar mal. Por el teléfono me vas a escuchar... A ver. Perfecto. Sí, ya. Todo por la tacunga, dígame el plato más típico, dígame, dígame. Yo hago la gelatina y no puedo sacar, desmoldarle porque me sale hecho pedazos. Yo de las vidas le doy contra la mesa. Es que la gelatina, tú tienes que hacerla de acuerdo a las instrucciones que te dice el paquete, ¿verdad? Tienes que ponerle menos agua. Y depende en qué molde también la pongas, ¿no? O sea, es en plástico o de vidrio, pero igual me sale mal. Vidrio es más difícil, plástico. Tienes que ponerle menos cantidad de agua. Ah, ya, entonces. Sí, sí, entonces. Eso es. También, si es que le puedo poner vinagre a la carne para que se suavice. Cuando la cocinas, sí, a mí, para mí el vinagre es un ablandador, pero si estamos cocinando, ¿verdad? Depende, no vas a tener un lomo fino y le vas a poner vinagre. No, tienes que ser, tienes que usar poquito, ¿no? En cuanto a los pollos, sí, hasta los huesos se deshacen del pollo. Nosotros ponemos un pollo a hornar con vinagre, así mismo el pavo. Usted sabe que yo, mi viceabuela y mi mamá y mi abuelita, mi mamá no tanto porque mi viceabuela y mi abuela sí fueron cocineras. Y mis tías. Mi mami también cocinaba, pero no le gustaba. Y a nosotros no nos gustaba que no cocine tampoco mucho porque cocinaba así. No quiero cocinar. Yo me despido de Carmen con un beso grande y le digo sí, póngale vinagre. Gracias, miña de aquí. ¿Cuál es el plato más típico de la tacunga? Muchas felicidades, muchos abrazos. Le agradezco mucho, miña de aquí. Muchas gracias a usted, Carmencita. Chaito. Chaito, no me escuchó cuál es el plato más típico de la tacunga, no importa. Pero bueno, lo que yo iba es que yo cocinaba con mi abuelita, con mi viceabuela y de ahí venían mis tías porque mi mamá no era tan cocinera, muy trabajadora mi mamá, pero no tan cocinera. Entonces, hacíamos seis, siete pavos, seis, siete pavos. Ahora sí, vamos a ver los ingredientes en este momento en sus pantallas donde vamos a tener los ingredientes tanto para la ensalada como para el aderezo. El aderezo yo le llamo a la salsa que vamos nosotros a hacer para la ensalada. Entonces, es una salsa tipo huancay, tipo huancay. Vamos, uy, casi licuó la cebolla, es que ando pero como loquito hoy día. Turumba, turumba, turumba. Voy a poner la cebollita. Todavía está frío. Tenía la hornilla muy, muy sin calentar. Estoy buscando la sal y la pimienta. Sal, pimienta. Ahorita me gustan canciones alegres. Ahorita leyendo las noticias muy tristes de las chicas argentinas que fallecieron en Montañita. Ojalá, me parece que intervengan Montañita, que limpien mucho. Hay muchas personas, trabajan sin visa, mucha venta de drogas, dicen, que existe por el sector. Y es una playa preciosa y nunca, que es muy turística para nosotros. Entonces, sí debemos de tener un poquito más de seguridad para que sigan estas playas siendo especialmente Montañita. La belleza que es, con mucha pena para todos los familiares. Conozco a alguien que las conocía. Bueno, vamos a recibir otra llamadita, mientras se me dora mi cebolla, que es el paso que voy a hacer y voy a recibir. Hola, ¿a quién? Aló. Hola. Hola, Elviachi, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Yo muy bien, viéndote. Ah, yo también. Yo no la veo a usted. Pero yo sé que usted está ahí y usted sabe que a veces, yo me imagino, ¿no? La mente me vuela. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Miriam. Sí. A veces la mente me vuela y yo me las imagino a ustedes de alguna manera, ¿sí sabe? Me las imagino gorda, flaca, alta, sentada, acostada, con un vaso de agua al lado del velador, parada en una esquina de la cocina. Y mentira de ser siempre, pero me las imagino yo y capaz que... ¿Usted cómo está ahorita? Sentada, acostada. No, yo estoy sentada y apurada por irme a la calle. Quería ver completamente la receta, pero no la puedo ver porque ya hablas demasiado, viache. ¿Por qué qué? Y no trabajas rápido. Ya tengo que irme a trabajar y me quedo con las ganas de ver las papas a la huancaina. Pero te metes en telegrama.c.com, ¿oíste? No, pues regálame un libro, más vale. Ya, venga a ver aquí. Uy, está brevísima conmigo. Ya, miren, venga a ver aquí la garita de Telegrama, ¿ya? Ok, chao. Ya, pero no me retes, ¿no? Ya, bueno. Ya, uy, estás brava. Gordo, ¿viste? Así es que debes conseguirte una que te meta palo, ¿ve? Mentira, estoy bromeando. Obviamente, todo es bromita de mi parte. Y sí, que no he cocinado, hoy día hemos conversado mucho. Efectivamente, es que demoramos en dar los ingredientes, pero yo quería que ustedes tengan los ingredientes para que ya puedan saber cómo empezar la receta. Aquí vamos a poner mis galletas y mi cebolla, que yo esperaba que se dore un poquitito más. La voy a ir licuando las galletas con leche evaporada. No mucho, espérense. Ya le digo cómo vamos a ir a echar la leche. Vamos a echar sal y pimienta aquí también. Ya mismo está mi cebollita. Ya mismo se me acaba mi sal. Sal. Pimienta, ya apague la cebolla. Y esto es lo que le va a dar un toque diferente, ¿no? Vamos a ponerle aquí todas las cebollitas. En las guancainas también les salen poner en la salsa a la guancaina un poquito de aceite. Entonces ahí tenemos ese de la cebolla. Y voy a dar una primera licuada nada más. Para poder regresar. Déjenme decirles una cosa que voy a buscar mi tabla para cortar ese queso. Esto lleva ají amarillo. Yo les tengo en la receta ají amarillo. Yo tengo una pasta de ají amarillo. Es un poquito que me queda. Lamentablemente no tengo más. Y es una pasta que yo la consigo en Perú. ¿Verdad? Pero en los supermercados la saben vender. Una pasta de ají amarillo. Si no tenemos la pasta de ají amarillo, compremos el ají. ¿Verdad? Y le ponemos un ají pasado por agua y viviendo para que no esté tan picantísimo. Y le sacamos las semillas. Definitivamente. ¿Sabe lo que pica? Lo que pica del ají es la semilla. Más que el ají en sí. ¿Verdad? Entonces vamos a tener el ají y lo vamos a licuar hasta que se nos haga casi nada. También podemos darle picante con cualquier tipo de sabor. Pero sí el ají amarillo, que también se llama ají de mirasol, pues tiene su sabor característico. Y es el que se utiliza para la salsa de la huancaína. Si ustedes consiguen un frasquito de este ají, o le ponen cualquier ají amarillo, un frasquito de este ají le va a durar un año. A no ser que sean de esos gustos picantes que quieran andar haciendo todo picoso, picoso, picoso. Bueno, en ese caso no va a poder. Vamos a cortar. Voy a quedarme cortando un poquito mi queso. Nos vamos a dar una pausita. Hasta eso voy a comer queso cortado. Y ya acabará de ser la ensalada. Porque como dijo Miran, la verdad es que he conversado mucho. Pero esto ya es cuestión de mezclar. Ya ven. Bueno, seguimos con la salsa de la huancaína. Y vamos a ir al grado y directo para que como Miran me retó, ya nadie más me reta. Ya que te hablas mucho y no cocinas nada. Vamos a repetir lo que tenemos aquí. Pero primero vamos a repetir la receta para dejar bien claro esta ensalada como queda de deliciosa facilito. Mándenme ahorita la crequeta de la ensalada de papa a la huancaína. 6 papas cocinadas, peladas y cortadas en cuadritos. 2 tazas de choclo cocinado y desgranado. 12 huevos de codorniz cocinados. Media taza de aceitunas negras. Y medio queso de cocina cortado en cuadritos. Para la salsa. 250 gramos de queso de cocina. 2 ajíes amarillos. 4 galletas de sal. 1 cuarto de taza de aceite. 3 cuartos de taza de leche evaporada. 1 cuarto de taza de cebolla picada. Sal y pimienta al gusto. Que si lleva galleta la salsa, sí, definitivamente la salsa de la huancaína lleva galleta. Y cojan ustedes y compren esas galletas que son suavecitas, que se deshacen en la boca con esas galletas, les quedan más ricas y son saladitas y todo. Entonces, vamos a hacer un recapitular que tenemos aquí rápidamente. Teníamos la leche evaporada, que no le he echado toda la leche porque eso lo vamos a ir dependiendo cuánto vamos a necesitar. Tengo la leche evaporada con las galletas de sal, con el ají, la cebolla frita, que no lleva la huancaína pero que yo le puse ese toque. La cebollita frita, sal y también un poquito de pimienta porque no le puse tanto ají como les dije, se me está acabando. Pero entonces, nosotros vamos a poner a licuar, ya, como que si fuéramos a hacer una salsita de queso. Entonces, vamos a ir poniendo hasta que se forme la salsita. A veces le tengo miedo yo. No es que aquí en vivo que me salpique, imagínense, sería una vergüenza. Me está quedando perfecta. Un poquito de leche evaporada para ponerle todo el queso. La quiero bien ligera. Aquí me dicen, cógela que le va a saltar. No me va a saltar nada porque me hacen tener miedo. Bueno, voy a ponerle todo el queso y ahí sí vamos a licuar, ¿verdad? Voy a abrir una cuchara, una espátula. Aquí está ya. Esta es la salsa a la huancaína. Y también tenemos la salsa o copa, que es muy parecida también. Pues es una salsa muy peruana, muy nuestra. Y la copa es una salsa, pero es con maní. La verdad tiene queso, pero con maní, que también es muy rica, no tan típica, pero igual. Usted en todos lados, usted va a Perú y dice o copa y todo el mundo sabe lo que está diciendo. Vamos a tener una llamadita. Voy a poner mi salsa. A ver, voy a quitar esto. Por aquí. Déjenme poner para acá. Para que ustedes puedan ver lo que yo voy a hacer, que es simplemente mezclar, ¿no? Aquí tengo mi salsa a la huancaína, ¿sí la ven? Esto así también se lo puede comer con galletitas o con lo que usted quiera. Lo puede dejar un poquito más espeso. Yo no lo dejé tan espeso porque va a ser para la ensalada. Por ejemplo, yo tengo el choclo. Vamos a recibir una llamada. ¿Aló? Aló, bien, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Bien. ¿Y usted de dónde me llama y cuál es su nombre? De Quito. Me llamo Flor Valladar. Florcita de Quito. Ajá. ¿Cómo está el clima en Quito, Flor? Frío. Frío, frío. Uy, sí, alguien me dijo que decía frío en Quito. No me acuerdo quién fue. Alguna amiga mía que estaba por allá me dijo que estaba mucho, mucho frío. Pero bueno, como ella es frilenta, pues yo no le creí mucho. En todo caso, dígame una cosa, que estoy en duda. Si yo le digo cuál es el plato más típico de Quito, de la ciudad capital, o sea, ¿usted cuál diría? Flor. A ver. El hornado. El hornado. Locro de papas. El hornado. El hornado grande, ¿no? Bueno, el hornado es la sierra, digamos, ¿no? Nosotros no nos adjudicamos el hornado. Más bien, más fritada comemos aquí que hornado, ¿no? Más fritada que hornado. Sí, pero en todo caso, bueno. Oiga, ¿y la puedo engreir de alguna manera, Flor? Claro, primero para felicitarte, Bianchi, porque todas las mañanas me alegra. Me encanta que hables y digas lo que dices y todo lo que dijiste en la mañana hablando. Me has hecho reír, pero te bajó la señora que te llamó, me daba risa porque te bajó. Brava conmigo, ¿sí la vio? Brava, me decía, usted habla mucho y no cocino nada, entonces ya me quiero ir a la calle y no puedo ver cómo se le encalaba. Pero me encanta como eres, Bianchi, te felicito, me alegra todos los días cuando te puedo ver. Gracias, Flor, qué linda. Y qué suerte que me salió la llamada desde el primer día que empezaste el programa, ahorita me salió de una sola. Ay, entonces qué alegría, entonces, Flor, que me hayas podido llamar. Flor, reportándonos el clima desde Quito, que está frío, y Flor, reportándonos. Por favor, una revista de aquí. Sí, usted vaya a verla a Telegrama en Quito, ¿sí? Y reportando también que el plato típico de Quito es el hornado. Yo creo que el hornado es uno de los platos que gana, sí, definitivamente. Vamos a poner aquí la papita, a ver. Entonces. Uy, me quedó chiquito. Vamos a poner la papita. ¿Sí ven? Entonces, ahora, ya digamos que los huevitos los podemos poner como decoración. Nosotros tenemos que cocinar la papa con un poquito de sal y tener mucho cuidado de no recocinar la papa. Porque entonces, en vez de una ensalada de papa, vamos a tener una ensalada de plasta. Todas esas papas que se deshacen, no. Ahora, esto de aquí, por ejemplo, si usted le pone pollito, sería un plato único. Único. Esto lleva al cielo para mí. Yo voy a coger, me voy a sentar y me voy a comer un plato grandote, porque a mí me deleita la huancadina, que es una salsa de queso picante, muy rica, que se prepara con galletitas. Aquí se cayó un choclito. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a limpiar, siempre hay que ir limpiando. Y acá. ¡Ah! Cierto, tengo una bandejita grande. El queso, que es necesidad, porque ya vamos a decorar con los huevitos y las aceitunas. Los huevitos los podemos cortar, los podemos dejar ahí. El queso, como le digo, es redundante. Sí. Lleva. Aquí estamos. Y como me ha quedado chico, no lo puedo mezclar bien, pero a lo que lo ponga, quiero que es extenderlo. Aquí. ¿Ya regué? Sí. No importa. Vamos a sacar esto, como digo, vamos limpiando. Y vamos a ponerlo... Acá. ¡Ajá! Vamos a ver. Aquí está. ¡Guau! ¿Saben qué? Yo me chupo los dedos, ¿ah? ¡Guau! Aquí el gordo está con la boca abierta, gordo. Póngale una toalla ahí abajo, ¿por qué? Está pero emocionado ese gordo. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué queda? Vamos a hacernos una pausita para regresar, porque ¿saben lo que queda? Yo les digo el regreso. Ya volvimos. Ajá, regresamos. Mira eso, gordo. Miren. ¡Guau! Eso está espectacular. ¡Ya probé yo! Ahí tengo un tenedor, porque cuando me despiden me voy a comer un plato grande de esto. Quizás le falte un poquito más de picante para mi gusto, pero bueno. Ustedes ya saben, lo hacen rapidito, rapidito, rapidito. Tenemos una llamadita. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Está hablando desde La Tacunga. Desde La Tacunga. Desde La Tacunga. ¡Qué bueno que me llamen de La Tacunga! No es la primera vez que me llaman de La Tacunga hoy día, así saben, ¿no? No, yo sí veo siempre, porque me gusta lo práctico, lo que hay en la casa, lo que se está a la mano. Oiga. Porque no todos los días está de fiesta, pues todos los días hay que comer. No todos los días está de fiesta, pero todos los días hay que comer. Tienes la boca llena de razón. ¡Beatriz, te llamas! Beatriz, sí, Bachita. Me han llamado hoy día, me han llamado mis tocallas. Carmen y Beatriz. ¡Qué lindo nombre que tienes hoy! Me encanta tu nombre. Por cierto, sí, tengo un montón de amigas. Bachita, vaca. Pero yo no sé cómo su recetario, quizá, para el día de la madre, me dice que por acá, por La Tacunga. ¡Ah, por La Tacunga! Oiga, ¿y cuál es el plato más típico que hay en La Tacunga? En La Tacunga aquí son las ayuyas, las chuchucaras. Las chuchucaras, la ayuya. Bien, este, de la sierra, ¿no? Sí, la ayuya, las ayuyas, sí. La típica. Bueno. Sí. Me alegra haber hablado con usted. Sí, me repite por lo menos la salsita que estaba ya, 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 me desocupé cuando ya estaba hecha la salsa. Bueno, te voy a decir volando, la salsa la haces con leche evaporada. Le pones galletas de sal. ¿Galletas de sal? De sal. Ya. Ají amarillo. Ajá, ají amarillo. Ají. Ají amarillo. Ya. Una cebolla frita, doradita. Y de ahí, la leche evaporada, y ahí le va echando el queso de cocina despacito. Y eso es todo. Sí. Si no, les voy a recoger a todas mis redes sociales. Un beso tocaya para usted, un beso para toda la tacunga. Beatriz, que Dios me la bendiga. Y déjenme decirle que si se te ha perdido este programa, lo puede ver, pues, en Telerama.se. Usted se mete a la sección de recetas de viaje y ahí puede ver cualquier tipo de, cualquier programa. También nos puede escribir a nuestro correo, recetasde viaje, arroba, telerama, punto, ese. También seguirme en Instagram, arroba, viaje y marques. O ver todas mis recetas en www.viache.com, punto, ese. Eso ha sido todo por el día de hoy. Me tengo que ir, me van a votar, me tengo que despedir. Y estoy feliz porque esta ensalada, la verdad es que me ha quedado divina. Yo me quedo con el tenedor. Y ustedes, pues, quédense con el bichito que lo van a preparar para que lo preparen. Hasta mañana. Un beso grande, un oroso inmenso y un diluvio de bendiciones. Hemos presentado las recetas de viaje.